Novena al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo Recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil a vuestras santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dignaos formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, Santificador. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu Santo Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo, para contemplar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo, para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor. Concedeme el Espíritu de sabiduría, para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo, y aspirar sólo a las cosas que son eternas. El Espíritu de entendimiento, para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad. El Espíritu de consejo, para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo. El Espíritu de fortaleza, para que pueda llevar mi cruz contigo, y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación. El Espíritu de conocimiento, para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo, y creer en la perfección de la ciencia de los santos. El Espíritu de piedad, para que pueda encontrar el servicio a Dios dulce y amable. Y el Espíritu de temor de Dios, para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios, y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos, y anímame en todas las cosas con tu Espíritu. Amén. Quinto día. Oración. Ven, oh bendito Espíritu de conocimiento, y concédeme que pueda percibir la voluntad del Padre. Muéstrame la nulidad de las cosas de la tierra, que tenga idea de su vanidad, y las use sólo para tu gloria y mi propia salvación. Siempre por encima de ellas, mirándote a ti y tus premios eternos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración por los siete dones del Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto, y nos gocemos con su consuelo celestial. Amén. Por tu don de sabiduría, concédenos la gracia de estimar y apreciar los bienes del cielo, y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes, con respecto a los misterios de salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente, y abrazarlos los favores. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de fortaleza. Concédenos tu gracia, contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ven Espíritu Santo, por tu don de piedad, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, por tu don de piedad, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, infunde en cada uno de nosotros el santo temor de Dios. Necesitamos ese don tan especial, el temor de Dios que nos inspira a respetar a Dios en nuestra vida. Danos esa gracia, Señor, para que respetándote a ti, y amándote a ti, nuestra vida transite por el camino de las santidades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que has unido las naciones en la confesión de tu nombre, concédenos que los que han nacido por el agua del bautismo, tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones. Oh Dios, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles, oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz, quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe. Te suplicamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones esa llama que Cristo trajo a la tierra, y deseó ardientemente fuera encendida. Inflama, oh Señor, nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo, para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón. Enriquece, Señor, nuestros corazones, derramando con plenitud tu Santo Espíritu, por cuya sabiduría fuimos creados y por cuya providencia somos gobernados. Te suplicamos, oh Dios todopoderoso y eterno, que tu Santo Espíritu nos defienda y habite en nuestras almas, para que al fin seamos los templos de su gloria. Te pedimos, Señor, que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Novena al Espíritu Santo